Descubrí el amor, tal vez, una tarde de noviembre Que el misterio no se quiso resolver Se salió a fumar y fue el momento de un muy frío Lo más bello que aquel jueves me encontré Me dolieron las heridas Algunas desconocidas Me secuestraron los ojos Y se me ofendió la prisa Descubrí el amor, tal vez Cuando me invitó a quedarme Supo conjugar el verbo y me quedé Y vino a nacer en mí Un deseo incontrolable No molesten que esto hay que ponerlo en pie A veces la vida improvisa Te desordena y te desborda las tintas A veces te suda adentro Sin enfados y caricias Los besos, malditos los besos Que a mí me encendieron pidiéndome más ¿Quién puede que diga quién puede frenar el veneno que vino a matar? Mentira, que es todo mentira ¿Quién puede ponerle fronteras al amar? Su vida y la mía quedaron en un punto vuelto Te has perdido quien soy Lo que estaba dispuesta a entregarte Te has perdido quien es La mujer que ahora tienes delante Como suena mi voz Una tarde de abril y levante No me hiciste el amor Cada vez que era tuya mi sangre Cómo respiro Cómo amanezco cuando hay tormenta Has tejiendo nudos en el corazón Para luego pedirme perdón Y ahora que llegaron a mi vida Con más fuerza que les gana Abriéndome camino Donde solo había zarzas Dejándome en los ojos Más miel que en las entrañas Haciendo carnavales En la esquina de una casa Dejando que el silencio Una vez más se me fuera Llenándome la boca De pasiones imperfectas Ahora vienes y me pides Que te ayude y te comprenda Ahora tienes corazón Mira lo mejor Es que en mi mesa nunca faltan margaritas He burlado sin más He burlado sin más La verdad de que esta vez me necesitas He saltado al vacío con alguien Que sabe ganarme Presupones mi momento de sentir Me comparas con quien nunca conocí Y ahora que llegaron a mi vida Con más fuerza que les gana Abriéndome camino Donde solo había zarzas Dejándome en los ojos Más miel que en las entrañas Haciendo carnavales Haciendo carnavales En la esquina de una casa Dejando que el silencio Una vez más se me fuera Llenándome la boca De pasiones imperfectas Ahora vienes y me pides Que te ayude y te comprenda Ahora tienes corazón Y ahora que llegaron a mi vida Con más fuerza que les gana Abriéndome camino Donde solo había zarzas Dejándome en los ojos Más miel que en las entrañas Haciendo carnavales En la esquina de una casa Dejando que el silencio Una vez más se me fuera Llenándome la boca De pasiones imperfectas Ahora vienes y me pides Que te ayude y te comprenda Ahora tienes corazón Ahora Yo no sé por qué Nos dividen tantas cosas Si yo solo quiero Un nuevo amanecer No, no, no Solo sé Muy bien Que te amo con la fuerza Que atraviesa mi conciencia Y mi razón Y esta vez Para los dos Y aquel que crece en mi interior Cruzaré mares Llevo aquí el corazón Memorias de mil madrugadas Sabiendo que no te vuelvo a ver Cuando el tiempo lo decida Cuando la suerte me siga Cuando logre el sueño Yo regresaré Te vuelvo a ver Y en mi ser Guardo tu nombre Y me abrazo Te responde Que siempre estaré Que aunque hoy partiré Y en un nuevo sol Te vuelvo a ver No, 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 no Te escribiré Y cómo va surgiendo todo Y un recuerdo tuyo Se anida a mi pie Y hoy soñaré Con tus manos en mi espalda Con los brazos Que me extiendes al caer Y llevo aquí el corazón Memorias de mil madrugadas Sabiendo que no te vuelvo a ver Sabiendo que no te vuelvo a ver Cuando el tiempo lo decida Y cuando la suerte me siga Cuando logre el sueño Yo regresaré Te vuelvo a ver Y en mi ser Guardo tu nombre Y me abrazo Te responde Que siempre estaré Que aunque hoy partiré Yo en un nuevo sol Te vuelvo a ver Para sostenerme Me he abrazado a las memorias Pienso en el mañana Donde vuelva a estar con vos En silencio cantaré Un himno a nuestra historia A la que he llamado Un sol con nuevo resplandor Te vuelvo a ver Y en mi ser Guardo tu nombre Y me abrazo Te responde Que siempre estaré Que aunque hoy partiré Yo en un nuevo sol Te vuelvo a ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ha pasado el tiempo y no sé por qué te cuento esto. ¿Será que se ha ido la inocencia que llegó conmigo? ¿Será el dolor de este amanecer que me ha helado el alma? Quiero despertar porque no puede ser verdad esta mala hora. Esta madrugada que parece nunca acabar, esta noche de angustiosa calma. Va pasando el tiempo bajo el cielo sin estrellas de Madrid. Pero hoy no encuentro la ilusión que me he quemado adentro. Nada más llegar a esta ciudad que nos devoran. Dime dónde estás, que te quiero ver y dejar pasar esta mala hora. Esta madrugada que parece nunca acabar. Esta noche de angustiosa calma. Quédate conmigo hasta que la luz se haga esta madrugada. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tú y yo, sin antecedentes ni consecuencias, sin ningún permiso ni penitencia, sin comercio y sin perdón. Los dos, cuántas veces nos habremos rechazado antes. No sé en qué momento me puse delante. No te pude prevenir, corazón. Qué misteriosa tu mente va colándose despacio disparando mis sentidos. A ratos vienes a ciegas, cuántos no has venido si soy lo que más quiere. En el aire se me quedan intenciones. En el aire, alguna respuesta torpe de esta tarde. Encontramos la manera que han pasado ya cien días y ahora es cuando de verdad la vida aprieta. Se me quedan intenciones en el aire. Tú me alertas con tu forma de calmarme. Y te habla esta otra mitad que se niega a razonar. Y que están viendo el aire. Y que están viendo el aire. En la vieja calle. Con la prisa entre los dientes y el sabor intermitente de quien sabe de la gloria y su desastre. Y de nuevo los misterios de tu mente me desatan para luego deshacerme. Si vas a quedarte, hazlo, pero déjame saber, déjame saber quién viene. En el aire, se nos quedan intenciones. En el aire, alguna respuesta torpe de esta tarde. Encontramos la manera que han pasado ya cien días y ahora es cuando de verdad la vida aprieta. Se nos quedan intenciones en el aire, tú me alertas con tu forma de calmarme. Y te habla esta otra mitad que se niega a razonar. En el aire, se nos quedan intenciones. En el aire, alguna respuesta torpe de esta tarde. Encontramos la manera que han pasado ya cien días y ahora es cuando de verdad la vida aprieta. Se nos quedan intenciones en el aire, tú me alertas con tu forma de calmarme. Y te habla esta otra mitad que se niega a razonar. Y que es también del aire. Y que es también del aire. Del aire, del aire, del aire, del aire, del aire. Y que es también del aire. Del aire, del aire, del aire. Gracias. Gracias. A alguien sin vida, a alguien he hecho pedazos, a alguien, a alguien que amoco. Y qué vida la que vivo y que te marchas, a todos hablaré de tu partida. Y yo no quiero ni salir a esa esquina, seguro no me arreglo en once días. Yo espero que te vaya bien en todo, porque aún con esa gran herida, yo no tengo que guardarte un sentimiento de esos que traen pena y agonía. Y cómo camino yo, no sé si alguien hoy pueda igualarme. Cómo he llorado yo, no sé si en este día exista alguien. Alguien sin vida, alguien he hecho pedazos, a alguien, a alguien que amó. Cómo camino yo, yo no sé si alguien hoy pueda igualarme. Cómo he llorado yo, no sé si en este día exista alguien. Alguien sin vida, alguien he hecho pedazos, a alguien, a alguien que amó. Cómo te amaba yo, no sé si en este día exista alguien. Cómo te amaba yo, no sé si en este día exista alguien. Hoy manteniendo el alma comedido. El éxito no está en darse de a poco, tampoco en resolvernos la partida. En el hueco que va del hombro a tu cuello Ya me atreví a dejarte a una cosa No juegues si es que no vas a quemarte No reces si la fe ya no te importa Puedo adentrarte de lleno en mi vida Acariciarte y quedarme dormida Sentirme dueña del mundo en tus brazos Desconectar y encenderte a la prisa Reconocer que me quedo en tus ojos perdida Una palabra me acercó a tu silla Ya me vestía con ciencia para verte Que no se asuste nadie si nos mira Y ve que nos miramos diferente Puedo adentrarte de lleno en mi vida Acariciarte y quedarme dormida Sentirme dueña del mundo en tus brazos Desconectar y encenderte a la prisa Reconocer que me quedo en tus ojos perdida El tiempo se pasa y la vida apretando Yo quiero sentir que sigo agarrando Aquella es la rienda que me hace más libre Más fuerte, más grande, más impredecible No sé lo que viene, tampoco me importa De nuda en el mar todo el mundo me sobra Me atrevo a querer el precipicio y sofá Y volar y volar Y puedo adentrarte de lleno en mi vida Acariciarte y quedarme dormida Sentirme dueña del mundo en tus brazos Desconectar y encenderte a la prisa Reconocer que me quedo en tus ojos Que me quedo en tus ojos perdida Debo hacer claro que no me lamento Que no me arrepiento en haberte soltado Que sé que merezco más de lo que has dado Y que duele Yo juego al honesto No voy con traiciones Acepto que aún te dedico canciones Quizás no las mismas que oíamos siempre Si diste de a poco y me fui claramente Pero hoy Hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy Pero hoy Me doy el loco de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos No sé que quizás crees que me fui temprano Que pude hacer más por haberlo intentado Podríamos estar mil noches Podríamos estar mil noches Si al fin yo No sabía que un día fui feliz con tus besos Y hoy Si hoy Me doy el loco de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo No pienses que porque fui yo Me duele menos No, 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 no duele menos No, no, no duele menos Siento que mi alma se encuentra perdida Que se junta la noche y el día Siento que si te veo Terremotos recorren Todo mi cuerpo Antes que se baña mi melancolía Me devuelves de nuevo a la vida Antes de llegar Si no quiera conocerte Mucho antes ya te quería Como algo inalcanzable Así, 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 así te quería Tú haces que se baña mi melancolía Me devuelves de nuevo a la vida Tú haces que se vaya mi melancolía Me devuelves de nuevo a la vida Me devuelves de nuevo a la vida Tú haces que se vaya mi melancolía Tú haces que se vaya mi melancolía Me devuelves de nuevo a la vida Me devuelves de nuevo a la vida Me devuelves de nuevo a la vida Resurrección Que se vaya mi melancolía ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amarte como tú lo hacías Voy de volver así, adiós ¿Cómo quieres que me aclare si aún soy demasiado joven para entender lo que siento? Pero no para jurarle al mismísimo ángel negro que si rompe la distancia que ahora mismo nos separa Volveré para adorarle, le daría hasta mi alma si trajera tu presente a esta noche que no acaba Te necesito como a la luz del sol en este invierno frío A darte tu calor Amor, ¿Cómo quieres que te olvide si tu nombre está en el aire? Te necesito como a la luz del sol en este invierno frío para darme tu calor Te necesito como a la luz del sol en tus ojos en el abismo donde muere mi razón ¿Cómo quieres que me olvide? ¿Cómo quieres que me aclare? Te necesito como a la luz del sol en este invierno frío para darme tu calor Para darme tu calor Te necesito como a la luz del sol en este invierno frío para darme tu calor Te necesito como a la luz del sol en este invierno frío para darme tu calor Te necesito 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 No sé en qué momento me alejé de ti. El caso es que ahora somos los extraños en el barrio del pecaño y nos falta hasta la sed. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes sin capones lo que se merece incendios. No me lleves la contraria, con gran celos, sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? ¿Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado? ¿Cuántas veces repetimos lo que ahora me nombra? Qué difícil tanto aguantar. Y llenas levantando el cuerpo, castigándome las ganas. ¿Qué ha sido de la prisa? No me lleves la contraria, con gran celos, sin conciencia. No me lleves la contraria. Como rescatamos, encontremos el sentido de lo que nos ha pasado, cuantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos, que difícil tanta vuelta, como logré el suelo. Hace ya varios días que me siento en el parque aquel, me distrae ver los niños tomando una taza de café, algunos le dan comida a las palos, otros solo estarán aquí de paso y nada más, uy si no veo mal, hay alguien que hace días ya no está, ¿a dónde fue Cecilia? Ya no la veo en el parque aquel, jugaba a escondidas y siempre te guardaba una sonrisa, ¿a dónde fue Cecilia? No la veo desde aquel atardecer, dicen que le compraron un helado, y en secreto debió haberse lo ganado, entregando sus manitas y su piel, siendo más lo que le han robado. Hace ya unas semanas que me siento solamente a ver si es que con toda su gracia ella se volviese a aparecer Yo no puedo pensar que a sus siete años, alguien podría desear hacerle daño, y que anda por las calles, descubierto sin saber, que le roba la inocencia, descargando su violencia, ¿a dónde fue Cecilia? Ya no la veo en el parque aquel, dicen que le compraron un helado, y en secreto debió haberse lo ganado, entregando sus manitas y su piel, siendo más lo que le han robado. Y si es que solo hubiese sido una historia que conté, pero ella no está sola, no, no, si es que este silencio se rompiera para hablar de lo que ves, Se salvaría otra, ¿a dónde fue Cecilia? ¿a dónde fue Cecilia? ¿a dónde fue tu niña con alma? De mal que ves, de mal que ves. De mal que ves, de mal que ves. Somos demasiados y no podrán pasar por encima de los años Que tuvimos que callar por los libros prohibidos y las entradas secretas Por todos los que un día se atrevieron a gritar Que la tierra era redonda y que había algo más Que dragones y abismos donde acababan los mapas Las noches de vacío cuando te ibas a dormir Esperando a que la suerte volviera a sonreír Con los ojos abiertos esperando un milagro Siento que llegó nuestra hora Esta es nuestra revolución Somos demasiados y no podrán pasar por encima de la vida Que queremos heredar donde no tenga miedo a decir lo que pienso Con todas las canciones que empiezan a nacer para no ser escuchadas Al fin no van a ser cantadas con radio Como los que siempre callan Oh, siento que llegó nuestra hora Esta es nuestra revolución Somos una luz Somos una luz pegadora Fuente y más brillante que esto Con todas las canciones que empiezan a nacer para no ser escuchadas Al fin no van a ser cantadas con radio Al fin no van a ser cantadas con radio Como los que siempre callan Oh, siento que llegó nuestra hora Esta es nuestra revolución Porque siento que este es el momento De olvidar lo que nos separó Y pensar en lo que nos sube ¡Suscríbete al canal! 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 Mira lo mejor Es que en mi mesa nunca faltan margaritas He burlado sin más La verdad de que esta vez me necesitas He saltado al vacío con alguien que sabe ganarme Presupones mi momento de sentir Me comparas con quien nunca conocí Y ahora que llegaron a mi vida con más fuerza que desgana Abriéndome camino donde solo había zarzas Dejándome los ojos más miel que en las entrañas Haciendo carnavales en la esquina de una casa Dejando que el silencio una vez más se me fuera Llenándome la boca de pasiones imperfectas Ahora vienes y me pides que te ayude y te comprenda Ahora tienes corazón Y ahora que llegaron a mi vida con más fuerza que desgana Abriéndome camino donde solo había zarzas Dejándome los ojos más miel que en las entrañas Haciendo carnavales en la esquina de una casa Dejando que el silencio una vez más se me fuera Llenándome la boca de pasiones imperfectas Ahora vienes y me pides que te ayude y te comprenda Ahora tienes corazón Ahora Ahora Si miro al cielo siempre Yo encuentro consuelo Porque aunque tú estés lejos Es el mismo techo Si escribo poemas en que yo hable de tus recuerdos Sé que tu oración en respuesta es pierdes tu tiempo Y el mismo no es en varo Yo he vivido demasiado Aún con tanta historia Tú estás Tú estás Y permanecerás Te abrazaré Y te besaré en mis sueños Y despertaré Mojada en tu recuerdo Caminaré Caminaré Estabiendo Que un día estuve entre tus dedos Serás mi estigma de amor pues de tu vez Y perdí Y perdí Tu pueblo No, no, no No, no Mirando entre las calles Yo hallé tu silueta Y allí voy desesperadamente A entregarte un abrazo No llego a la esquina del tren A enfrentar mi fracaso Por miedo a saber quién es ella Que hoy coge tu mano Y el tiempo no es en vano He vivido demasiado Y aún con tanta historia Tú estás Y permanecerás Te abrazaré Y te besaré en mis sueños Y despertaré Mojada en tu recuerdo Caminaré saliendo Y un día estuve entre tus dedos Serás mi estigma de amor pues de tu vez Y perdí tu vuelo No, no, no Ay, qué difícil es borrar memorias Más allá del cuerpo No, no, no Tú convertiste el amor En todo un misterio Y aunque ya no estés No importa No importa Si solo basta con saberlo Te abrazaré Y te besaré en mis sueños Y despertaré Mojada 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 En tu recuerdo Caminaré sabiendo Que un día estuve entre tus dedos Serás mi estigma de amor Serás mi estigma de amor pues de tu vez Y perdí tu vuelo Serás mi estigma de amor pues de tu vez Fora un profesor Maras y te... Prendí tuLE Mi perdí tuФ relatos En tu vuelo Quiero expresar El aire vuelve lo que fue del aire Amor en cuarto me encuentre Que desafía Por mi cuerpo viajas libre, ya no Inventándome unos planes, que no Nadie sabe lo que fuimos Nuestro sexo y nuestra sangre, que no, que no, que no, que no Me dibujas unas alas, ya no Y me tiras desde lejos, ya no Yo me quiero liberar de lo que me tiene presa Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no, que no A veces Fongo la casa a tu gusto Compro flores y disculpo Dime donde vas, pensando que nada ya está mal Ha sido en los días habitual, quizás ni de menos ni de más Dijaste que el niño se absorbiera, que viera la guerra natural Que de los extraños no hay sorrisas, que tantos mueren por falta de pan A donde fue el amor, que desapareció Y que nos pasó, que ya olvidamos los abrazos, que no confiamos en la gente Que la inocencia es la palabra más ausente Dime que nos pasó, cuando curaste amor eterno Cuando vinieron días buenos Pero en la oscuridad dijiste adiós No, no, no No, 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 no Quizás simplemente descansar Nos han educado a hacer del llanto La imagen visible de fragilidad Y que una pareja no dura diez años Sin protagonismo, sin fidelidad A donde fue el amor Que desapareció Dime que nos pasó Que ya olvidamos los abrazos Que no confiamos en la gente Que la inocencia es la palabra más ausente Dime que nos pasó Cuando curaste amor eterno Cuando vinieron días buenos Pero en la oscuridad dijiste adiós No, 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 no Tú no me digas nada más Si es que en tu mirada está Ese gran vacío que ha sido embarcado De frivolidad Tú dime que nos pasó Que ya olvidamos los abrazos Que no confiamos en la gente Que la inocencia es la palabra más ausente Y dime que nos pasó Cuando juraste amor eterno Cuando vinieron días buenos Pero en la oscuridad dijiste adiós No, 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 no No, no, no No, no, no la nostalgia noche de luna nueva de libertad de varias de coronaciones al amanecer de alguna vergüenza que ya superé y tantas versiones de un mal te cuento que es extraño que difícil lo que siento que aunque tu vida es otra y la mía va de tiempo suenan las sirenas una y otra vez como puedo verte dentro de otra piel capricho de viento ay mi amor he dejado tantas pistas en tu puerta que locura sentirla entreabierta y que nunca me atreva a pasar ay mi amor nos está prohibido volver a equivocarnos y es en este miedo donde se consumen años y de nuevo es abril y de nuevo es abril y de nuevo sin ti me alimentaba en balda haciendo nido la locura la vida a veces duele estando más viva que nunca suenan las sirenas una y otra vez como puedo verte dentro de otra piel capricho de luna ay mi amor ay mi amor he dejado tantas pistas en tu puerta que locura sentirla entreabierta y que nunca me atreva a pasar ay mi amor ay mi amor nos está prohibido volver a equivocarnos y es en este miedo donde se consumen años y de nuevo es abril 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 y de nuevo ay mi amor he dejado tantas pistas en tu puerta que locura sentirla entreabierta y que nunca me atreva a llamar ay mi amor ay mi amor ay mi amor nos está prohibido volver a equivocarnos y es en este miedo donde se consume engaños y de nuevo es abril y de nuevo es abril y de nuevo sin ti ay mi amor ay mi amor ay mi amor ay mi amor Hoy ya no sé dónde guardo tus recuerdos Porque siempre el viento los libreza Y ya sé que el tiempo ha dado su sentencia Lo nuestro y es pasado Pero no sé qué hacer con esta soledad Que me abarca y me ahoga Que me lleva a un abismo Allí cae un espacio en que no hay luz Con esta soledad buscaré mil razones Para olvidar que te has ido Pero hoy lloraré el vacío que deja tu adiós Y yo Yo hice algunas cartas ¿Dónde está tu nombre? Pero de qué valen los intentos Y hoy con el corazón tan desolado Sabiendo que él te ha amado No, no Hoy tendré que luchar con esta soledad Que me abarca y me ahoga Que me lleva a un abismo Allí cae un espacio En que no hay luz con esta soledad Y yo en que no hay luz con esta soledad Buscaré mil razones Para un día olvidar que te has ido Pero hoy lloraré el vacío que deja tu adiós Caminaré sin dudar Y lucharé hasta el final Y viviré Yo sé que sonreiré Pero hoy ¿Qué me haré? No Con esta soledad Que me abarca y me ahoga Que me lleva a un abismo Que me lleva a un abismo Allí cae un espacio En que no hay luz con esta soledad Buscaré mil razones Para un día olvidar que te has ido Pero hoy lloraré el vacío Que te canto Aquí podés cantar un poquito más, ¿no? De todas las mujeres que habitan en mí Juro que hay algunas que yo ni conozco Inevitablemente ya me acostumbré A dejarle a la izquierda lo que no controlo Dices que hace un año que no estoy aquí Acaba de caer un jarro de agua fría En este túnel nadie nos podrá escuchar No hay cobertura de tu boca, la mía Inventas una excusa más y te lamentas Mi lector de ojos no te encuentra Como si que encuentra tu intención Accedes a mi manual de tú no puedes Detectas el fallo y te me creces Pasa el rojo ganador Pasa el rojo ganador Es demasiado tarde para dar la vuelta Demasiado pronto para saber quién soy Mi vida se quedó rondando alguna puerta Alguna puerta Alguna puerta Pero también saltó a pleno pulmón Las tornas van cambiando y yo no pido cuentas En más de una ocasión me he jodido yo Vencía el delirio por las cuadras sin grandeza Nos vamos a la cama Sigue siendo Nos inventas Una excusa más y te lamentas Mi lector de ojos no te encuentra Como si que encuentra tu intención Accedes a mi manual de tú no puedes El actor de ojos no te encuentra como si que encuentra tu intención Accedes a mi manual y tú no puedes Detectas el fallo y te me creces Vas al rojo ganador, vas al rojo ganador De todas las mujeres que habitan en mí Juro que hay algunas Oye, muchas gracias, de verdad, de corazón, eh Ha sido un gustazo, de verdad Que yo ni conozco Toditita en la mañana me quedo a la espera Y miro para ver si es que el teléfono ya suena Sé que tarde te valoro, sé que el tiempo me jugó las cartas Pero ahora ya no hay quien me quite de tu vera Tú, mi más bonita flor, mi ángel, mi ilusión De vivirte eternamente, eh, eh Demasiado bueno Tu amor es demasiado bueno Tu amor es puro y es sincero Y demasiado bueno Tu amor es demasiado bueno Tu amor es como el vino añejo Es lo más bonito que yo dejo Es lo más bonito que yo dejo Y lo que con orgullo siento Demasiado bueno Y si describo lo que fuera una tarde perfecta Yo platicaría contigo y dormiría una siesta Y te diría que este mundo No será el mismo cuando te vayas Te lo dice esta tu hija La que nada calla Tú, mi más bonita flor Mi ángel, mi ilusión De vivirte eternamente, eh, eh Demasiado bueno Tu amor es demasiado bueno Oh, oh, oh Tu amor es puro y es sincero Demasiado bueno Tu amor es demasiado bueno Tu amor es como el vino añejo Es lo más bonito que yo tengo Y lo que con orgullo siento Demasiado bueno Y para quererte cada día más No estaré Y pa' caminar por ti Cuando ya no puedan tus pies Y para recordarte Que lo nuestro es por siempre Y será demasiado bueno Tu amor es demasiado bueno Tu amor es puro y es sincero Y demasiado bueno Tu amor es demasiado bueno Oh, 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 oh Tu amor es como el vino añejo Es lo más bonito que yo tengo Es lo más bonito que yo tengo Y lo que con orgullo siento Es lo más bonito que yo tengo Y lo que con orgullo siento 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 Que no huele a canción de despedida Que nunca nos sorprendan en el coche A gritos y a portazos con la vida Que se quede el arcen con los reproches Que vuelvas y yo esté esperando quieta Que me quites la blusa por la espada Debajo desmantel una estrategia Para tocarnos sin que noten nada Y que nadie te rinde mi amor Y que nada te pueda vencer Que al hablar nos dejemos sin voz Al olvido y su juego Que nos quiten la venda después Cuando el agua nos vuelva a cubrir Y si abrimos los ojos será Porque queramos menos Que si me voy siempre me eches de menos Sin que te comprometa un solo rato Montemos corazón que ya sabemos Caer de pie como caen los gatos Y si abrimos los ojos No será porque queramos vernos Y que nada te puedo vencer Y que nada te puedo vencer Porque nada te puedo vencer Porque nunca me dejas sin voz Y que nada te puedo vencer Y que nada te puedo vencer Porque queramos vernos Porque queramos vernos Porque queremos vernos Desde que te fuiste se me escapó el aire Y de alguna forma Y de alguna forma yo me fui de aquí Me distraqué tanto Que acabé en la nada Me costó de a poco levantar las alas Y yo te recordaba en cada mañana Siempre en aquella taza de café Yo me quedé pensando Si vale a la pena Yo me fui reponiendo de alguna manera Siempre el tiempo cura Siempre Siempre el tiempo sana Mi ayuda Cuando se va el amor Las cosas son más claras Hoy veo lo que tienes Veo lo que dabas Cuando se va el amor Las cosas son tan claras Yo gano lo que pierdes Pierdo lo que ganas La vida que me regalaste Todo el dolor que me causaste Tanto quieras Hoy te has convertido Puerto Rico en Tantos me decían Que se acabaría Y que cuanto sería Lo que aguantaría Pero el amor Siempre me llega a la vista Yo me quedé pensando Si vale a la pena Yo me fui reponiendo De alguna manera Siempre el tiempo cura Y siempre el tiempo sana Y cuando se va el amor Las cosas son más claras Hoy veo lo que tienes Veo lo que dabas Cuando se va el amor Las cosas son tan claras Yo gano lo que pierdes Despierdo lo que ganas La vida que me regalaste Todo el dolor que me causaste No hay tanto quieras Hoy te has convertido en La vida que me regalaste La vida que me regalaste Todo el dolor que me causaste No hay tanto quieras Soñar Cuando se va el amor Las cosas son tan claras Yo veo lo que tienes Y si veo lo que dabas Cuando se va el amor Cuando se va el amor Las cosas son tan claras Yo gano lo que pierdes Lo que dabas Sí, sí La vida que me regalaste Todo el dolor que me causaste Y dando mi corazón Te has convertido en En De la vida que me causaste Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.